Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Nunca creí que salieran de mí Ni la materia prima ni la energía Con las que se iban produciendo los sucesos de mi vida Escribo versos desde niño Pero eso lo deseaba con fervor mi madre A los doce años Exactamente a la semana de haber comenzado a usar pantalones largos Me vi obligado, terrible a esa edad A leer grandes autores Ciencia y poesía me lo leí todo Pero no vayan a creer que a mí o a mi padre Se nos hubiera ocurrido semejante cosa para mí Nada de eso La culpa la tiene Elisa Yo tenía doce años Ella diecinueve Bailábamos muy apretados Mientras bailábamos Sentí varias veces que esa noche perdería mi virginidad Mientras ella me limpiaba los mocos Que seguramente se me caían de la emoción Me dijo con ternura Ella Me encanta la idea de enseñarte a follar Pero antes quiero decirte Que a mis tres novios anteriores los abandoné antes del primer beso Porque eran incultos Y no podían leer ni el nombre de las calles Yo le contesté con una sonrisa en los labios A sus órdenes A sus órdenes Haga de mí lo que se pueda Mientras tanto Lo habría visto en películas y en la calle Cuando con otros jóvenes o niños espiábamos a las parejas Apoyé con firmeza y delicadeza extrema mi sexo Absolutamente erguido En sus pubis O por ahí Se ha puesto nerviosa Se ha puesto nerviosa La hermana mayor Mientras tanto Lo habría visto en las películas y en la calle Cuando con otros jóvenes o niños espiábamos a las parejas Apoyé con firmeza y delicadeza extrema mi sexo Absolutamente erguido En sus pubis O por ahí Ella se estremeció Creo que no se imaginaba encontrar ese tamaño en un niño Tembló un instante Después Al oído Como recitando frases de amor y de ternura Lo mejor es comenzar por Marx y por Freud Si eres capaz de asimilar esos pensamientos Podrás leer todo De todo Porque ninguna lectura podrá dañarte Y podrás vivir todo De todo Porque ninguna catástrofe emocional Te matará Él De Freud tengo la primera edición en castellano Lo comenzaré a estudiar Esta misma noche Ella Bueno Vamos entonces La acompañé hasta la puerta de su casa Ella me besó Ella me besó largamente Y mientras me besaba movía sus caderas al ritmo de la respiración Yo de algo me daba cuenta Había conocido Y la estaba besando con intensidad y ritmo A la diosa del amor Ella se mostraba Ella se mostraba como gozando mucho Y yo eyaculé a los dos minutos exactos Del comienzo del beso Y el movimiento de sus caderas Cuando eyaculé Ella me abrazó con fuerza Y me dijo Eres adorable Te amo Y cuando yo quise besarla nuevamente Se separó Siempre cálidamente De mí Y dijo No estudiarás toda la obra de Freud esta noche Pero puedes leer algunas páginas Abrió la puerta de su casa Entró Y podríamos decir Que me cerró la puerta en las narices En mi casa Leyendo la interpretación de los sueños Me hizo pensar Y creo que lo escribí Que a los doce años Ya se podía leer Lo que iría a ser mi vida Era capaz de hacer Cualquier cosa Y transformarme Hasta desconocerme Con tal de hacer el amor Con una mujer Luego con dos Con tres mujeres En ese delirio sensitivo Por alguna mujer Seguirla para estar con ella Para enamorarla Participé con intensidad Y bastante éxito De lo que se llamaban Relaciones múltiples O cama redonda O de una manera más delicada Y verdadera Sexualidad grupal Más o menos parecido A como vivían los guaraníes Pero también es cierto Que los guaraníes No tenían el problema Del dinero Y de su incidencia En la vida sexual De los ciudadanos Que impone No tanto el modo de producción Que es casi perfecto Sino la utilización De lo producido Su distribución La sexualidad grupal O comunitaria Fracasó Uno El nombre con el cual Llamaba a la comunidad Era Familia ampliada Dos No pudimos psicoanalizar Bien los celos Tres Nadie quería trabajar Porque para trabajar Había que estar varias horas Todos los días Fuera de casa Y justo En ese momento Se producían Los sucesos Más importantes Y felices Yo procedía De una familia Podríamos decir De clase baja Trabajadores Mi padre Tenía un puesto En ferias De la provincia Vendía baratijas Pero también Éramos una familia Moderna Mi madre También trabajaba Entró como Mudkama En un hospital Estudió un poco Y fue enfermera Y luego Por su manera De trabajar Y su simpatía Fue jefa De la sala 4 O yo que sé A los 8 años Me di cuenta De que al mediodía Era mi hermana mayor La que preparaba La comida Y a la cena Era nuestro padre Ahí me di cuenta De que mamá Trabajaba todo el día Para ganar Un poco de dinero Y debo decirlo Eso me dolió Y quise arreglar Esos destinos Le robé a mi padre Una caja Con 20 cajitas De hojitas De afeitar Y me fui a venderlas A Caseras y Rioja Más o menos En frente De Parque Patricios Papá tenía permiso Para vender Pero yo no Así que terminé En la comisaría Después de insultar Al policía Defendiendo Mi derecho A trabajar El tipo No me rompió la cara Porque yo era Muy pequeñito Tenía 8 años No me hicieron nada Pero fueron A buscar a mi padre La comisaría Quedaba a 10 manzanas De mi casa Padre no quiso Aceptar de ninguna manera Ir en el coche De la policía Cuando uno De los policías Abrió la puerta Trasera del coche Y mirando a mi padre Le dijo Puede subir señor ¿De qué se me acusa? De nada señor Usted manda A usted de nada Entonces prefiero usar mi libertad Voy andando Mi padre En aquella edad Iba por la calle trotando Casi corriendo Era un hombre corpulento Y lucía sus espaldas derechas A veces En ciertas ocasiones Padre agachaba la cabeza Pero nunca inclinó sus espaldas A ningún yugo Desde que comenzó a trabajar Fue un vendedor ambulante Exactamente libre Como los pájaros En el bosque de los pájaros Cuando llegó junto al comisario Estaba sudado Hija de antes Había llegado antes Que el coche de la policía Comisario Amablemente Está muy cansado ¿Quiere un vaso de agua? Un trabajador No se cansa nunca ¿Dónde está mi hijo? La figura de mi padre Y eso que me sonrió Al verme entrar Era la figura amenazante Y no la del comisario Mi padre defendía Los gritos Dirigidos al comisario Mi libertad de trabajador A ver ¿Qué delito ha cometido mi hijo? ¿Acaso señor comisario Puede ser un delito trabajar? El comisario trataba de calmarlo Pero mi padre continuó ¿Acaso la policía Prefiere a los niños En la prostitución infantil O la droga En lugar de trabajando? El comisario Miró seriamente A mi padre Y le dijo Que por favor Esperara un minuto Me tomó del brazo Y con ternura Me llevó hasta la calle Y ya en la calle Me dijo de manera amable Mira, pibe Tranquiliza a tu padre Y llévatelo para casa O los meto en la cárcel Los dos inmediatamente Algo me asusté Entré en la sala Sin saber Cómo iba a tranquilizar A mi padre Y llevarlo a la casa Cuando él Era el que me había venido A buscar a la comisaría Para llevarme a casa Y ahí Tuvo una idea genial Ahí fue Donde me di cuenta De que de grande Sería escritor Papá Quiero verte trotar Por la calle libremente Conmigo Subido a tus espaldas Mi padre Saludó con amabilidad Comisario Que mirada asombrado Yo Me tomé de un dedo De mi padre Y de pronto Aparecí montado En sus hombros Qué barbaridad El mundo Molestar a un niño Porque ha pensado En trabajar Para ayudar A sus padres A mis padres No A mamá Quiero ayudar Tú no necesitas Ayudar Bien hijo Es casi lo mismo Al llegar a casa Mi padre Me enseñó El valor De las mentiras Piadosas Cuando mamá Preguntó Donde habíamos estado Los dos juntos Mi padre Contestó con alegría Hacía mucho tiempo Que no trataba Con el niño En los hombros Mi madre Me miró con alegría Yo sonreía Y papá Nos abrazó A los dos Con esas historias Sobre mis espaldas Yo ya trabajaba Antes de irme A vivir en comunidad Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos